Braja Wiener sobrevivió la guerra gracias a que la ocultaron distintos polacos, con quienes su padre había acordado un escondite para ella, y luego se escondió en dos búnkeres que su padre construyó en el bosque. Escuchemos su relato acerca de su experiencia. Un polaco, amigo de mi papá, le vino a decir al papá que me saquen porque mañana liquidan eso. Y así fue. Vino un hombre de un kwar, un obrero de mi papá, me puso en una agalá que no tenía nada de... solo la tabla. Y empezó a correr conmigo que me sacaba los bebés. Eso me acuerdo. Yo no sabía por qué me saca, yo no sabía dónde me lleva. Todo lo que papá arreglaba, vino, me llevó. Yo me acuerdo cómo corrió conmigo y no tenía nada, solo la tabla. No me acuerdo cuando llegué a la casa de él. Eso no me acuerdo. Me acuerdo que me... no sabía dónde me lleva, no sabía por qué me lleva. Después se supo. Toda esa vida era que papá arreglaba, mandaba, llevaba, extraía. Eso fue un día, al final, al día siguiente, liquidaron el shopping. No sobrevivió nadie de allá. Nadie, nadie de allá. Y a mí me sacó una noche antes. Mi papá, no solo mi papá, después de la historia, todos los que estuvieron con papá, era una política. Las mujeres en un lugar, no todos en el mismo lugar. Si alguien cae, ¿quién otro se salve? Él estuvo en el bosque, después en el búnker, con gente joven que hicieron el búnker. Y las familiares de esos jóvenes dividieron en los cuarines alrededor. Cuando hicieron el búnker no eran muchos. Les dije, ¿cuántos eran? Dos, dos, cuatro, seis, siete. Siete, me parece, ocho personas. Pero papá, con los muchachos así, jóvenes, y después, cuando nosotros nos vinimos, cada vez que alguien salía, había que dejarlos entrar. El árbol tiene branch. Ramas. Cada uno tenía tres, cuatro. Y cuando se daban vuelta, cada uno tenía que darse vuelta en el mismo tiempo. Y al darse vuelta también, los costos se daban vuelta. De mañana hubo líos. Me robaste, yo dos, tenía cinco, yo tenía cuatro. Al darse vuelta también las cosas. Y para salir a dar comida, cuando salieron a buscar comida, es todo. Es mucho. El papá tenía muchos conocidos que trabajaban para el papá, en el borgio. Y ellos ayudaban. Había uno, Suska, Suski se llamaba. Ahí iban de noche y traían... manzanas, también jamón, tallas, cosas así. Tenían un bolso. El bolso tenía hilos. Una vez se fueron a buscar quién fue, dos muchachos. Siempre se cambiaban. Al entrar se ve que un hilo de la bolsa se quedó enganchado sobre el arbolcito. El búnker no hacían en el bosque alto. Hacían de los arbolitos que se llevaban para Christmas, que tenían hasta abajo. Las jóvenes, no árboles altos, que los árboles ya no tenían hojas. Y estos, los que usaban para Christmas, estaban hasta abajo. Entonces, tapaba. Y cuando una vez entraron con la comida de la bolsa, que tenían hilos, se enganchó en un arbolcito. Y papá esto vio. Y se enojó con ellos, que entraron, que no se fijaron. Que eso podía haber traído derecho al búnker. Había que tomar todo en cuenta, cosas así. Ya después esta bolsa no se podía usar. Y que tengan, después cuando había nieve. Al salir y entrar, quedaron los, de los pies. ¿Qué se hace? Y viernes también hay que comer. ¿Qué se hace para que no vean? Que, para el búnker. Entonces, tenían un cepillito bien finito. Al entrar, después de entrar, empezaron a poner, se daban pasos más seguidos. Que no dejaron muchos, como se dice, Shlati. Huellas. Y con el cepillito arriba, había que agacharse para ver. Pero así, si uno pasa de arriba, no se podía dar cuenta que allá está así.